Hola, soy Silvia Lodares. Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer un consomé, pero un consomé de verdad, un consomé clarificado y con todos los pasos. Si tenéis problema con algún ingrediente, lo cambiáis, lo sustituís o directamente lo quitáis del medio. Pero con la receta que os voy a dar tiene que salir exquisito. Vamos a empezar por meter en el horno los huesos. Esto yo supongo que lo habréis oído antes y si no, lo aprendéis hoy. Los huesos son unos huesos de rodilla, que los tenemos aquí, unos huesos de rodilla que dan más gelatina, dan mucha gelatina. También podéis utilizar los huesos de caña, son de vaca o de ternera. Lo que pasa es que los huesos de caña tienen tuétano en el centro y soltarían más grasa al caldo. Preferimos los huesos de rodilla que lo que dan es gelatina, sabor y gelatina. Y ahora, estos dos huesos están aquí metidos en esta bandeja porque los vamos a dorar con las cebollas y vamos a coger a la vez todas las verduras que vamos a utilizar en esta receta. Mirad, vamos a coger la cebolla primero, que la tenemos que meter con los huesos, vamos a coger dos zanahorias, tomate, huerro, vamos a coger también nabo. Y yo creo que ya está, tomillo romero tengo allí y el perejil también tengo aquí para prepararlo. Bueno, pues vamos a empezar con la cebolla. Vamos a coger media cebolla y la vamos a meter en el horno a toda castaña, con piel incluida, no pasa nada. Bueno, le podéis quitar un poquito aquí de estos pelitos que tiene tierra, sobre todo tierra. Le vamos a clavar unos palitos de clavo, unos clavos y esto lo vamos a meter en el horno a que se dore muchísimo. Esto es lo que le va a dar color después al caldo. Vamos a meterlo en el horno mientras luego arreglamos las verduras. No pasa nada porque no esté precalentado el horno. Lo voy a poner a tope, 250 y vamos a darle 20 minutos para empezar. Veremos qué color tiene, pero le ponemos 20 minutos para tener un control de las horas. Vamos a preparar el resto de los ingredientes. Preparamos primero a lo mejor las verduras. Voy a coger la tabla verde. Una tabla verde para verduras y luego la cambio por la roja. En la roja podría preparar las verduras sin problema, como se van a utilizar luego para algo de carne. Si no, mejor cada tabla, cada cosa su tabla. Vamos a pelar un poco las zanahorias. Lo vamos a meter a dorar con las carnes, unas verduras con las carnes. Hay gente que la mete sin pelar. Si están limpias también se puede meter perfectamente sin pelar. No habría ningún problema. La cortáis así a lo largo para que saque los sabores del centro y directamente en cuatro trozos. No hay que hacer más. El tomate lo voy a meter directamente. Está todo lavado. Nabo. El nabo lo que hace es chupar toda la grasa. Esta receta, estos huesos, toda esta carne suelta bastante grasa. Por eso luego se desgrasa todo, pero el nabo ayuda. Trozos grandes. Tiene mucho tiempo de cocción todo. Vamos a retirar la parte verde del puerro. Me voy a quedar con la hojita de fuera. Cortamos así. Y aquí me voy a quedar con la primera de la segunda hoja de fuera. Ahora os cuento por qué. El puerro va para adentro. Le vamos a hacer un bouquet garni. Es un atadillo de hierbas. Entonces lo que queremos es meterle hierbas, meterle aroma al consomé. Y si metemos esto así suelto, esto así suelto, se deshace, se mezcla con todo. Entonces lo que hacemos es meterlo en un atadito. Metelo aquí. Metéis, si una receta tiene albahaca, por ejemplo, una salsa de tomate, es importante hacer un bouquet garni, porque la albahaca no la vais a meter directamente en la salsa. Luego sería muy incómoda encontrarte las hojas de la albahaca por ahí en medio y todo. Y tenemos todo el sabor dentro. Suelta todos los aromas, pero están las hierbas controladas. Un atadito de hierbas. Estos los vendían hechos y todo en Francia, pero bueno, que no se tarda nada en hacer. Lo metemos también. Y tabla roja para manipular carne. Tenemos costillas de vaca. Estos son trozos todo de carne de vaca. Vamos a poner costillas. Vamos a meter carcasas de ave. Carcasas. Alitas. Las alitas también dan mucha gelatina. Aquí tengo unas carcasas de un pollo de corral que hemos deshuesado antes. Unos muslos y contramuslos, pero mira que también todas las juntas estas también tienen gelatina. Y le va fenomenal. Rabo de toro. El rabo de toro tiene este hueso del centro con un montón de gelatina y el sabor de la carne. El sabor es especial. Y el morcillo, famoso morcillo, quien no pone morcillo en un caldo de carne. Que lo vamos a trocear. No hace falta quitarle grasas, no hace falta quitarle nervios, no hace falta quitarle nada. Después de hecho el caldo, que primero es un caldo lo que sale de todo esto, cuando esté hecho el caldo es cuando se desgrasa. Lo troceamos. Trozos más o menos grandes. Va a estar cuatro horas cocinándose. Y nos queda aquí otro trozo. Y nos faltaba el ajo. No se me olvide, vamos a meterlo también. Voy a poner, a cogerlo. Dos dientes de ajo, por ejemplo. Tenemos aquí nuestro huerto. El ajo, con darle así un toque, se abre, suelta todo el sabor y ya está. Vamos a ponerle aceite de oliva, aceite de oliva virgen. Y lo vamos a poner a fuego para que se vaya dorando todo junto. En cuanto esté todo dorado, se añade también los huesos y la cebolla que están con color más bien quemado. Y seguimos explicándoos. Hemos, tenemos todo esto dorado ya. Los 20 minutos han funcionado perfectamente. Vamos a sacar. Es aproximado, cada horno, cada casa es diferente. Pero en este caso funcionó fenomenal este tiempo. Mirad, la cebolla esta tiene color negro. Los huesos también, color negrito. Lo vamos a meter. Lo metemos aquí dentro. Hombre, con todos los huesos que hemos metido, toda la carne que hemos metido, hace falta una olla grande. Os recomiendo que sea grande, grande. Vamos a añadirle azúcar moreno, porque luego le da un pulsor al final que nadie sabe que está el azúcar, pero le viene fenomenal. Y también carameliza. Un sabor un poco a tostado, caramelo. Estos son trucos, trucos míos, ¿eh? Y una vez que se ha caramelizado un poco, que se ha juntado con todos los ingredientes, sobre todo con la grasa de abajo, desglasamos con oporto o con coñac. Lo que más os guste. Yo le voy a añadir oporto. Nos faltan las bolitas de pimienta. Unas bolitas de pimienta. Y nos falta sal. Hay que salar poco al principio, para luego terminar de salar cuando ya tengamos hecho el consumo en la siguiente etapa. Vamos a dejar que se evapore el alcohol. Os recuerdo que esto, cuanto más tiempo esté al fuego, muchísimo mejor. Tiene que estar ahora con el agua hirviendo como cuatro horas. Yo no lo haría en olla express. No lo recomiendo. Esto es, de verdad, un consomé bien hecho. Un caldo y luego un consomé bien hecho. Tarda por lo menos cuatro horas. Tiene que estar ahora con el agua cuatro horas hirviendo. Salen todos los jugos de las verduras, todos los jugos de todos los huesos, de las carnes. Y ese sabor y ese aroma es impresionante. Ya he evaporado el alcohol y le vamos a meter agua. Agua hasta arriba del todo. Hay que cubrirlo entero. Saldrá un poquito de espuma. Sale como una costrita por arriba que se la vamos a ir quitando. Lo vamos controlando, pero a partir de ahora, cuando empiece a hervir, cuatro horas. Ya tiene un color muy bonito, muy oscuro. Y está turbio, muy turbio. Tiene todos los sabores. Le voy a bajar un poquito el fuego y voy a quitarle un poquito de la capa de encima. Como decía antes, son las impurezas, un poquito de grasa. Le quitamos un poco y lo vamos a colar. Puede hacer así y se va todo hacia el borde. En el borde es más fácil de coger. Un poquito. Hemos quitado un poquito. Lo voy a llevar al fregadero y lo vamos a colar. Vamos para allá. Y lo voy a colar aquí. Y esto lo vamos a dejar enfriar. Le quitamos la capa de grasa de encima y seguimos con el consomé. El siguiente paso sería clarificarlo. Ahora tiene el color oscuro. Lo que necesitamos es que se quede transparente. Clarificando lo que hacemos es quitar todas las impurezas. Vamos a dejarlo que se enfríe. Vamos a clarificar el caldo. Vamos a preparar para clarificar mientras se enfría. Y le quitamos la costra de grasa. Vamos a coger una zanahoria. No necesitamos nada muy grande, es poca verdura. Voy a coger el puerro. Apio. Ahora es cuando le da el sabor. El apio. Y un tomate. Poca cantidad de cada. Lo voy a cortar todo, no necesito tanta... Y todo esto lo vamos a picar finito y mezclarlo con carne. Una carne picada sin grasa. Ahora se supone que estamos desgrasando, pues la carne la pedís sin grasa. Y vamos a poner un poco de cáscara de naranja también. Esto es otro truco mío, ¿eh? También he hecho muchos caldos de estos, consomés, con carne de caza, con huesos de caza, con pérdiz, con patas de jabalí, de venao, con carnes que a lo mejor tenéis metidas en el congelador y no sabéis qué hacer con ellas, pues directamente las utilizáis para hacer el consomé. Todas estas verduras, si queréis, también las podéis meter en la tourmix. Y triturar todas juntas, no pasa nada, que queden como una especie de puré. Vamos a ponerle el tomate. Lo cortáis así. Le quitáis las pepitas. El líquido. Y el líquido. Y lo cortamos en tiras también. Vamos a montar las claras de huevo. Y lo vamos a mezclar con esto. Un poquito de cascada de naranja, poca, ¿eh? Un poquito, ahí. Vamos a montar las claras de huevo. Separamos las claras de las yemas. Las yemas las podéis utilizar para cualquier otra cosa. Las guardáis. Las cáscaras también las utilizan para clarificar y las meten dentro de la mezcla del consomé. De clarificar. Si son huevos de campo, no lo haría, porque no vienen tan lavados, ¿eh? Vienen con tierra. No lo hagáis. Vamos a montar las claras a punto de nieve, pero no tienen que estar súper montadas. Tienen que estar montadas, pero no súper montadas. ¿Veis que se caen un poco? Vamos a mezclarlas y hemos dicho que vamos a utilizar también las carcasas. Que la carne, ya os dije que no era nada grasienta y se nota que queda dura, compacta. Vamos a añadirle las claras. Hacemos aquí un mejunje. Que acaba con un poquito de mala pinta. Pero todo esto es lo que se va a chupar todas las impurezas del consomé. Ya tenemos el consomé templado. Deberíais hacerlo de un día para otro, ¿vale? Hacerlo de un día para otro. Le quitáis todo lo que podáis por encima. Yo tengo aquí un bol con agua para aclarar siempre el cacillo dentro. Tiramos la grasa para los bordes. No tiene tanta grasa, ¿eh? Mirad lo que no tiene tanta grasa. Es impurezas, pura impureza. Vamos a poner el fuego en marcha. Y no le vamos a dar demasiado fuego. No queremos que hierva por botones. Queremos que esté despacito. ¿Os acordáis que dije que le iba a poner las carcasas? Si os parece horrible este paso, no lo hagáis, ¿eh? Pero también los trucos de la abuela funcionan. Vamos a añadir la mezcla. Y va a quedar como una albóndiga gigante con una pinta horrible. Bueno, con una varilla lo movemos y lo mezclamos al principio. Y recordad todos estos pasos bien. Aquí lo mezclamos todo para que se mezcle bien con todo el caldo. Se deja. No se mueve y no se mueve más. Se deja tal cual. Se deja a fuego flojo. Que tenga un chuf-chuf flojito, flojito, flojito. Y en media hora por ahí se apaga, se deja reposar un poco y se cuela. Magia. Mirad. Transparente y oscuro. Vamos a sacar toda esta... Todo esto es lo que os decía, que parece como un albóndigón. Vamos a sacar toda esta carne. Esto nos vale si nos lleva la carcasa de pollo... Sí, de los huevos. Y no las cáscaras de huevos, si no nos vale. No lo podéis usar. Lo retiramos un poquito por encima. Y ahora vamos a colar el caldo. Y así colará mejor por el trapo. Trapo o una gasa. Puedes tener una gasa en casa preparada para colar. Para colar caldos, colar el consomé. Ya está. Más o menos. Y vamos a colarlo. Aquí tenemos preparado esto. Poquito a poco. Se cuela bien. El oro de nuestra cocina. Qué maravilla. Ahora lo podemos enfriar y si sigue quedando grasa por encima, se vuelve a quitar. Por eso el consomé es tan bueno para los enfermos, por ejemplo. Porque no tiene nada de grasa. Oscuro y transparente. Aquí tenéis el consomé. Echa humito nuestro consomé. Lo voy a servir en este bol. Lo podéis servir en la sopera o en el bol. Podéis acompañarlo de jamón york picado, de huevo duro picadito. Nosotros lo vamos a dejar así, tal cual hoy. Pero admite muchísimas guarniciones. Acordaros en frío o en caliente. Y esto revive a cualquiera. Consomé clarificado, cum laude a quien lo haga. En la caja de descripción podéis encontrar enlaces a algunos de los utensilios y productos que hemos utilizado para hacer esta receta. Si queréis aprender más, visitad mi página web catherindecook.com Y no os perdáis ningún vídeo. Suscribiros a mi canal y darle a me gusta. Recordad, la mejor receta en la cocina es compartir y disfrutar.